Lo que teníamos que hacer, lo hicimos, fue tener la pelota, tener la paciencia suficiente para en el momento en el que ellos empezaran a abrirse buscando nuestro arco, aprovechar esos espacios, fue perfectamente planeado y lo hicimos muy bien, creo que aprovechamos a la perfección los espacios que ellos dejaron y anotamos tres goles. ¿Usted era el saprita que esperaba el día 12? Esperamos un equipo que iba a ir al frente, que iba a buscar nuestro arco, lo hicieron durante buena parte del partido, tuvieron oportunidades también, y bueno, creo que no tuvieron la contundencia ellos, nosotros aprovechamos las oportunidades que tuvimos y nos vamos con un resultado muy bueno para nosotros, pero falta un partido todavía. ¿Virtud tuya de hacer ciertas atajadas o remates débiles de los jugadores del saprita? No, creo que fue una situación en la que, digo, algunas de ellos fallaron, la que tuvieron al inicio del segundo tiempo fue una falla del delantero, algunas otras que tuve que intervenir, pero realmente lo más importante es que el equipo subo a mantener esa calma, esa tranquilidad, para posteriormente atacar los espacios que se presentaron. ¿Y cómo manejar esta diferencia entre los jugadores? Igual, creo que ellos tienen la obligación de salir a buscarnos en México, y nosotros tenemos que estar bien paraditos en nuestra zona defensiva, bien paraditos en media cancha, y aprovechar nuevamente los espacios, porque seguramente va a haber espacios que nos van a dejar. ¿Se imaginaban un resultado así, o sea, en el mejor de los casos? Veníamos a ganar, eso es, lo dije desde que veníamos de México, cuando llegamos aquí, que me entrevistaron, nosotros veníamos a ganar el partido como fuera, y bueno, se presentaron tres oportunidades, las aprovechamos las tres.